Como bien comentas, tuvimos una llamada telefónica de un ciudadano, de un vecino, y dijo que había habido algún desprendimiento de alguna rama. También que algún polluelo se había caído y se había matado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para volver a sentírtelo ahí? Ir con toda mi familia a una casa rural. Nos iremos de excursión. Quiero ir a Dinópolis. Comer con mi familia en el barco inferior. Juntos haremos provincia. Juntos hacemos provincia. Juntos hacemos provincia. El sábado se presionaron los bomberos de aquí de Alcañiz y visualizaron que sí, ciertamente, había un nido que estaba muy aurillado. Entonces, bueno, corría peligro. Entonces, se decidió cortar lo que es el acceso a la plaza de Aldeán, se decidió cortar. A día de hoy se han presionado físicamente, han venido con el camión, han venido con la escalera, han subido hasta arriba, se han cerciorado de que ese nido no tiene ningún peligro de que se caiga. Aún más, antes se caería la azotea, lo que es el repiso, que es lo que es el nido. Entonces, automáticamente vamos a dar viabilidad de acceso para los vecinos y para que puedan usar la calle con toda normalidad del mundo. También están trabajando con el tema del polluelo muerto. Ahora ya que estaban aquí los bomberos, hemos aprovechado, hemos llamado a la oficina delegada y se van a encargar de quitar el polluelo y se lo van a llevar a penalizar. Ante la situación que se encuentra la escología, en la cual se contabilizan decenas de nidos de cigüeñas, los cuales en algunos momentos son de riesgo para la ciudadanía y otros también deterioran un monumento histórico como es este. ¿El ayuntamiento está tomando algún control o algún seguimiento sobre este tema? Sí, bueno, llevamos ya mucho tiempo trabajando con el tema de los nidos. No viene de ahora, viene de muchos años atrás. O sea, se está trabajando, se ha hablado con el medio ambiente, con la iglesia, o sea, estamos ahí tramitando los pasos legales para poder quitar muchos nidos, como bien comentáis, que son peligrosos o pueden ser peligrosos. Gracias. 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 Gracias.